Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas, El Libro Pensador. En esta ocasión, en este vídeo, lo que vamos a ver es un resumen de mis últimas lecturas, las correspondientes a los meses de julio y agosto. Un total de 10 lecturas donde ha predominado sin duda la ficción, bueno, pues en esta ocasión en detrimento de la no ficción. Así que bueno, como se aventura un vídeo un poquito largo, vamos a empezar lo antes posible. El primer libro que terminé en el mes de julio es una novela, un clásico de la literatura africana y un título que elegí para unirme a la iniciativa de Jan de Trotalibros, el Black History July. Y bueno, pues sin duda posiblemente uno de los títulos más comunes que se suelen leer para unirse a esta iniciativa. Os estoy hablando de Todo se desmorona, del escritor nigeriano Chinua Achebe. De manera muy resumida, sobre este libro, bueno, pues el título Todo se desmorona hace referencia a cómo se viene abajo todo lo que es la cultura de un pueblo, en este caso, pues el pueblo nigeriano y más concretamente de la tribu a la que pertenece su personaje principal, Okongo, ante la llegada del hombre blanco en el momento de la colonización de África. Sin embargo, y esto es una apreciación que yo tengo tras la lectura de esta novela, yo no he visto que esta caída de la cultura nigeriana tras la llegada del hombre blanco a África sea el principal o la principal historia de esta novela. Forma parte de ella, por supuesto, sobre todo forma más parte de la segunda parte de la novela, pero yo creo que en Todo se desmorona, o al menos la impresión que a mí me da, el autor no solo quiere hablar de la caída del pueblo de Okongo, del desvirtuamiento, de las costumbres del pueblo de Okongo ante la llegada del hombre blanco, sino también la caída de la propia vida del personaje ante una serie de acontecimientos que tienen lugar y que se cuentan en la novela, y que no solo tienen que ver con la llegada del hombre blanco. En Todo se desmorona, sí, es verdad, el pueblo de Okongo, bueno, pues se ve influenciado por la llegada del hombre blanco, pero digamos que en la primera parte del libro tiene lugar un acontecimiento que hace que ya de alguna forma parte de esa vida que tiene el personaje Okongo se venga abajo. La vida de Okongo en ese momento, a raíz de ese acontecimiento, se viene completamente abajo. Hay un primer desmoronamiento de la vida del personaje y tiene la causa de este desmoronamiento son precisamente las costumbres locales de su tribu. No es la llegada del hombre blanco, sino las costumbres locales. Es verdad que después Okongo, debido a la llegada del hombre blanco, tiene lugar otro acontecimiento que de nuevo vuelve a desembocar en el desmoronamiento de la vida de Okongo. Pero me llama mucho la atención porque se habla mucho sobre esta novela, precisamente de cómo el conflicto de culturas, de civilizaciones entre el hombre blanco y el África negra. Pero creo que, o al menos, insisto, como yo lo he percibido, hay también una parte en la que ese desmoronamiento se debe a las propias costumbres locales. Y posiblemente, a lo largo de la historia de la novela, en lo que es la cantidad de historia que se nos ofrece, el número de páginas, posiblemente en el número de páginas haya más relevancia de esa caída, ese desmoronamiento de Okongo por las costumbres locales que, finalmente, las que hay por la llegada del hombre blanco. No sé, me llama mucho la atención. Es decir, que la novela me encantó. Le puse cinco estrellas y, bueno, la recomiendo muchísimo porque, además, me ha parecido un estilo muy ágil, la forma de escribir de chino a cheve. Además, haciendo referencias a citas, a proverbios locales de Nigeria, me ha gustado mucho y lo recomiendo muchísimo. A continuación, leí La parábola del sembrador de Octavia E. Butler. Una distopía ambientada en un mundo que parece un poquito apocalíptico, atenazado por crisis climáticas que hay y que, bueno, hace que los habitantes del planeta, pues, obviamente, se dividan claramente entre unas zonas en las que viven las gentes pudientes, que se pueden permitir cierta seguridad, y otros barrios que, sin llegar a ser suburbios, aunque también existen, bueno, pues la gente no tiene esa seguridad, ¿no?, que hay en las partes de los ricos. Con este libro, con esta novela, fue la segunda lectura que tuve para, también, la iniciativa Black History You Like, y, de nuevo, una historia que me gustó bastante. Me gusta mucho la forma de contar de Octavia E. Butler, pero no le llegué a dar cinco estrellas porque en cierto momento de la historia me parece todo muy repetitivo, ¿vale? No quiero entrar mucho en lo que es el desarrollo de la historia, pero, bueno, tenemos un personaje que es Lauren Olamina, que en un momento dado de la novela se ve, bueno, pues, obligada, ¿no?, a abandonar su lugar de residencia, que es uno de estos barrios más desprotegidos, y empezar a hacer una carrera hacia adelante, pues, intentando buscarse un futuro en este mundo tan, bueno, pues, inhóspito y un futuro tan incierto como el que se les presenta. Como digo, creo que hay un momento, sobre todo a mitad de la novela, o casi llegando ya al final, que se me hace un poquito repetitivo, y el final también me queda con, me deja con un poquito de mal sabor de boca, pero la historia está muy bien, hay personajes muy interesantes en la novela, y, bueno, creo que ciertas cuestiones, ciertos conflictos que se encuentran los personajes que se nos van presentando, pues, son realmente interesantes, y, bueno, merece la pena echarle una ojeada a esta novela. Y tras Octavia de Butler, llegó el turno de Juan Naranjo con su historia gráfica Mariquita, que el subtítulo es Una historia autobiográfica sobre la homofobia. Bueno, desde aquí mi enhorabuena a Juan Naranjo, porque no me esperaba, de verdad, una historia como la que nos cuenta, además, siendo tan real como es su vida, una historia que él divide en tres partes, la parte de la infancia, la parte, bueno, del colegio, digamos, la parte del instituto, y la parte ya de más mayor, ¿no?, de la universidad y su fase adulta, podríamos decir. Y me ha sorprendido muchísimo porque, de verdad, creo que nos acerca a entender el sufrimiento real que lo difícil, ¿no?, que lo pasan las personas, no solo en relación a las que se ven apartadas por su sexualidad, sino también las que se puedan ver apartadas, pues, por su apariencia física, por su, no sé, clase social, por lo que sea. Creo que nos permite empatizar con todas estas personas que sufren y entender realmente qué cosas son las que los hacen sufrir, ¿de acuerdo? Me he sentido muy, de verdad, muy movido por la historia que nos cuenta Juan porque, al final, bueno, pues, todos tenemos conocidos que, como Juan, lo han pasado mal durante muchos años y, bueno, y ahora, pues, yo me alegro muchísimo que a él le vaya bien, encima que haya sacado esta fantástica historia, ¿eh?, publicada con con dibujos propios, ¿no?, a modo de ilustraciones de la historia que lo acompañan perfectamente. Es decir, también, que me he reído muchísimo con la historia porque Juan tiene la virtud de contarnos cosas muy duras sin abandonar el humor. Así que, desde aquí, Juan, de verdad, enhorabuena porque me ha encantado. Al libro de Juan yo le puse cuatro estrellas, no llegué a las cinco porque, bueno, como ya creo que le expliqué, creo que fue en Instagram, me hubiera gustado más, un poco más desarrollada la última parte, ¿vale? La de la infancia es graciosísima, de verdad, me reí muchísimo. La adolescencia también está muy interesante, pero ya la última la veo muy corta en relación a las otras dos y entonces se me quedaba un poquillo descompensada. Pero vamos, cuatro estrellas está súper bien. Y tras una autobiografía paso a un ensayo que es una mezcla de estilos, un ensayo del que ya os he hablado en este canal, como es La doble muerte de Unamuno, escrito por Luis García Jambrina y Manuel Menchón. No os voy a hablar mucho porque tenéis reseña en el canal, ¿vale? Os la dejo, bueno, pues por aquí. Pero, bueno, a modo de resumen, nada, lo que nos cuentan los autores son los últimos momentos, intentan investigar qué es lo que pasó alrededor de los últimos momentos de la vida de Miguel de Unamuno, qué es lo que pudo pasar con el profesor, con el gran profesor y, bueno, dejan caer como una teoría de que pudo haber intereses de los falangistas para que desapareciera la figura de don Miguel de Unamuno. Entonces, esta doble muerte de Unamuno se refiere precisamente a la muerte física del autor español, pero también a la muerte, digamos, intelectual que hacen de este personaje, porque Unamuno durante sus últimas semanas de vida fue totalmente callado, fue totalmente silenciado, no se le permitía publicar en periódicos, escribir, enviar sus escritos, de manera que, bueno, pues eso, como os digo, Unamuno fue silenciado, entonces tuvo esa doble muerte y, además, muerte como personaje, como figura histórica porque, bueno, el Bando Nacional se lo intentó apropiar para su causa que, afortunadamente, tras todos estos años, bueno, pues el tiempo ha puesto a don Miguel de Unamuno como la figura que realmente pues merece ser recordada. Este libro lo leí en lectura conjunta con la compañera del grupo de lectura conjunta que tengo, con Sara Erzog y, bueno, nos gustó muchísimo, aunque yo a este libro tan solo le puse tres estrellas porque hay una parte ahí de especulación por parte de los autores que no me gustó mucho y que os explico en la reseña, así que, bueno, si queréis profundizar un poquillo más, pues ahí tenéis el vídeo en el canal. Volvemos a la novela y en esta ocasión con Las Amistades Peligrosas de Pierre Chauderlos de la Clos, o no sé cómo se dirá en francés, pero bueno, eso, Las Amistades Peligrosas. Una novela escrita a modo de, novela pistolar, ¿no?, a modo de carta donde hay dos grandes personajes en la novela. Por un lado tenemos a la Marquesa de Mertuil, creo que es, y por otro lado al Conde de Balmón, sí, puede ser, o el Duque de Balmón, ya no me acuerdo muy bien. Son los dos grandes personajes y son los dos personajes que intrigan, ¿no?, en toda la novela. Entre ellos buscan, bueno, pues, digamos que acabar, ¿vale?, con el honor de una jovencita de la nobleza francesa a modo de venganza contra un antiguo amante de la Marquesa de Mertuil. La Marquesa de Mertuil se vale del Conde de, o del Duque de Balmón para, bueno, pues, para desvirtuar a esta joven. La novela está muy bien, reconozco que está súper bien escrita. Lo leí en lectura conjunta con este grupo que yo tengo para leer clásicos y aunque hubo gente que decía que, bueno, que le costaba el estilo porque era muy, como que se enrollaba un poquillo el autor en la frase, ¿no?, frases muy largas y es verdad, sin embargo, a mí me gustó mucho, me parecía un lenguaje muy rico y me correspondía, ¿no?, al estilo y, al estilo, no, perdón, a la época en la que se ubica, en la que se ubica la novela. Lo que sí tengo que decir es que a mí esta novela por la parte central más o menos se me hizo pesada un poquito. Son muchas misivas, son muchas cartas que vemos y llega un momento en que hay cartas que a mí al menos me sobran, ¿de acuerdo? Hay partes en las que cartas que tú lees y tú dices, bueno, pues de esta carta podríamos haber prescindido, el autor podría haber dicho esto en otra y no meternos una retaíla de cosas que no venían a cuento. Bueno, hay gente del grupo que no coincide conmigo, la novela ha gustado porque ha gustado en la lectura conjunta, reconozco que a mí también me ha gustado, pero me quedo en las tres estrellas por eso, porque se me hacía muy repetitivo todo y, bueno, después también el final me parece muy rápido en el desenlace y ciertos personajes tienen un final que, bueno, que a mí no me terminan de convencer, pero una novela que recomiendo muchísimo y, bueno, pues es que es todo un clásico. Y otro clásico, sin duda, en esta ocasión de la novela de Misterio, pues no podía ser otra que 10 negritos de Agatha Christie. Yo leí la versión original en inglés, en este caso un título que no era titulado, perdón, una novela que no era titulada Ten Little Niggers sino que era titulada And Then They Are We Known porque, bueno, de cara al público estadounidense, creo recordar, se le cambió el título a la novela porque el término nigger era un poquillo despectivo en referencia a las personas de raza negra y entonces se cambió el título, ¿vale? Entonces la novela que yo he leído pues efectivamente tiene el título And Then They Are We Known y entonces no quedó ninguno que hace referencia a una canción, a una canción de cuna, creo, sobre, bueno, cómo van desapareciendo diez personajes y es lo que ocurre en la novela de Akata Christie, ¿de acuerdo? Tenemos diez invitados, diez personas que son invitadas, bueno, de las diez personas en realidad son ocho invitadas a una mansión que hay en una isla perdida en el mar alrededor de Gran Bretaña, del Reino Unido y ocho personas son invitadas a esa mansión más dos criados que son, bueno, pues que trabajan para un matrimonio para el señor Owen, ¿de acuerdo? Y que es la persona que ha invitado a estas ocho personas. Entre los ocho invitados y los dos mayordomos son los únicos habitantes de la isla y desde el primer momento, desde la primera noche empiezan a, bueno, digamos que a caer uno a uno, empiezan a morir estos personajes hasta que finalmente, tal y como dice la novela, no queda ninguno. Entonces, claro, el gran misterio que plantea la novela es, si no hay nadie más en la isla y mueren todos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Vale? ¿Cómo puede ser que hayan muerto todos y quién ha sido finalmente el asesino? Bueno, la novela me ha encantado, pero me ha encantado. Yo lo leí en lectura conjunta con el Club de Lectura de la Pecera de Raquel para el Agosto Negro, sí, efectivamente, y flipando con la novela, me ha encantado. Yo hacía años que no leía Agatha Christie. Creo que la última novela que yo leí de Agatha Christie, pues yo podría tener, no sé, 17 años, 18, no lo sé. Pero bueno, va casi camino de casi 30 años, ¿vale? 24, 25 años que yo no leía nada de Agatha Christie y desde luego la vuelta a esta autora ha sido por la puerta grande. Después de Agatha Christie vino el turno de un nuevo ensayo, en esta ocasión el último que ya leo en estos dos meses, titulado El Salón de los Encuentros. Está escrito por Guillermo Gortázar y publicado por Unión Editorial. El autor decidió escribir este libro a partir de 2015 viendo cómo estaba cambiando el panorama político en España, bueno, pues con el surgimiento de dos nuevas fuerzas como eran Podemos y Ciudadanos en el panorama nacional y con la pérdida de credibilidad de los dos grandes partidos, el PSOE y el PP. La verdad es que yo pensaba que este ensayo iba a estar más centrado en la actualidad de estos últimos años pero que va, el autor lo que hace es un repaso a la política española desde los años de la restauración en el siglo XIX y recorre todos esos últimos años de, bueno, mediados del siglo XIX y últimos años del XIX, pasa por los años de la República, de la Guerra Civil, los años de la transición hasta llegar, bueno, pues a los últimos años previos al año 2015. Me ha gustado mucho, sobre todo la parte que más me ha gustado de la parte del libro es cuando analiza la época de la restauración porque hay personajes y acontecimientos que creo que a nosotros pues no nos enseñan ni en la escuela ni en el instituto y son realmente interesantes y ves, bueno, pues cómo ha influido eso y todavía tiene un pozo ahí en lo que es la política actual. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención y con esto ya os termino de hablar de este ensayo es cómo el autor, aun siendo diputado como fue, creo que ya no es diputado del PP, del Partido Popular, sin embargo, hace una crítica al Partido Popular mordaz, sobre todo al de los años de Mariano Rajoy y, bueno, llama muchísimo la atención, no me esperaba que le fuera a pegar tanta caña, le da, la verdad, es que a los dos lados, tanto a PSOE como al PP, pero es que se, de verdad, se centra realmente en criticar muy duramente al Partido Popular y a decir, bueno, a denunciar todos los excesos y cómo, siendo un partido que se presumía más de centro o de derecha, después, cuando le llegó la oportunidad de cambiar ciertas cosas, pues no dio el paso definitivo a cambiar esas cosas. Un libro que me ha parecido muy interesante, muy cortito, se lee muy bien y que, bueno, si queréis leer sobre historia política del último siglo y medio, pues la verdad es que los recomiendo bastante. Y para finalizar agosto, bueno, pues tres novelas que la verdad es que me lo he pasado muy bien con las tres, pero hay algunas que me han gustado más que otras. En primer lugar, El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk, leído también en lectura conjunta con el Club de Lectura de La Pecera de Raquel. Una novela que pienso que no he disfrutado que no he disfrutado todo lo que hubiese podido disfrutarla porque yo ya había visto previamente la película. Entonces, claro, el gran acontecimiento, la gran revelación que tenemos al final de la novela, yo ya la conocía por la película. Entonces, yo en todo momento sabía qué es lo que estaba pasando en la novela. Entonces, me he quedado ahí con esa pena de no haber podido disfrutar más la historia que nos cuenta Palahniuk. El estilo es, bueno, muy singular, combinando lo que es el pensamiento del narrador quien nos cuenta la historia, que no sabemos su nombre, y después diálogo de otros personajes como son Tyler, el gran personaje de la novela, o como es Marla, también, la chica que aparece en la novela. Entonces, me gusta esa conjunción mezclando diálogos de estos personajes con la voz, con el pensamiento de nuestro narrador. Acercaros a la novela, acercaros al club de la lucha porque está muy bien. Yo solo le he dado tres estrellas, pero precisamente porque es que no la he podido disfrutar como yo, como me hubiese gustado. Después de Chuck Palahniuk, bueno, pues resulta que vi un vídeo del amigo David Pérez Vega haciendo un monográfico sobre Michel Houellebecq o Houellebecq, no sé cómo se dice. Y la verdad es que yo había tenido muchas ganas ya de leer a este autor francés y finalmente, bueno, pues David me decidió. Me quedé ahí un poquito en un momento en el que tenía tiempo para meter alguna lectura antes de empezar con las lecturas conjuntas que estoy siguiendo ahora en el mes de septiembre y dije, venga, pues voy a darle una oportunidad a Michel Houellebecq que sabía que tenía algunas novelas un poquito más cortitas y finalmente, pues elegí ampliación del campo de batalla. Bueno, a ver, me ha gustado, me ha gustado la novela, el personaje es realmente peculiar, pero es que, de verdad, es muy, muy desesperanzadora la novela y muy desasosegante. Me han dicho ya que como todo lo de Houellebecq, pero es que de verdad no me apetece leer cosas así en estos momentos. Entonces, sí, está muy bien escrito, hay momentos de reflexión realmente interesantes en esta novela, pero bueno, el personaje de ampliación del campo de batalla, un ingeniero informático de unos 30 años que bueno, que sí, que tiene éxito en su vida profesional, pero que está completamente apartado de todo lo que es el sexo porque no quiere, porque está aburrido, es una persona apática, cansada del mundo, ni lista, ¿no? podríamos decir. y entonces, claro, se mete en una espiral de, yo qué sé, de agobiarse, ¿no? con el mundo que le ha tocado vivir que, bueno, a mí la verdad es que me ha trasladado sensaciones que no me han gustado, ¿no? Insisto, tiene reflexiones muy interesantes como se plantean ciertos temas, pero bueno, sé que me quiero seguir acercando a Michelle Houellebecq, tengo bastante seguro de que la siguiente lectura que voy a leer de este autor es su misión porque la premisa que tiene esta novela me llama muchísimo, pero bueno, voy a dejar pasar un tiempo antes de seguir con él, más que nada, para no cansarme y para no descartarlo definitivamente. Y finalmente, el último libro que leí en agosto es la novela denominada también novela juvenil, al parecer, yo no lo sabía, pero bueno, titulada de huelos, titulada The Wave y que recientemente se ha traducido al español por Blackie Book, obviamente traducida como La Ola. Su autor es Todestraser, efectivamente Todestraser, el autor lo que hace es novelar un experimento que hizo un profesor en un instituto estadounidense para demostrarle a sus alumnos por qué en Alemania durante el régimen nazi, durante la presencia de los nazis en Alemania y todo lo que se hizo, todas las atrocidades que hicieron los nazis, por qué el pueblo alemán se mantuvo impasible e incluso en algún modo incluso siguió y bueno, hizo oídos sordos y ojos ciegos a lo que estaban haciendo los nazis con los judíos. El profesor empieza a desarrollar este experimento en el instituto y sus alumnos pues empiezan a ser parte de un movimiento que el propio profesor denomina La Ola, tienen su propio saludo, tienen una serie de lemas que son sobre los que se fundamentan todo lo que ellos hacen y este experimento pues de algún modo empieza a tomar relevancia en el instituto y a influir en otros alumnos incluso en alumnos que no forman parte de la clase del profesor. La novela está súper bien, de verdad, está súper bien. Yo me la he leído en inglés porque vi que era muy accesible y decidí leerla en el idioma original. Está muy interesante, de verdad, cómo se desarrolla, cómo se van creando esas derivas entre los chavales del instituto y cómo, bueno, finalmente ellos se dan cuenta, son conscientes de lo que está pasando en el instituto. No os cuento el final porque no os cuento el final de la novela, no os he revelado nada, pero sí que os quiero decir que hay una adaptación cinematográfica muy reciente, una adaptación alemana, creo que es, titulada La Ola, precisamente, y si no recuerdo mal, creo que la tenéis en Netflix, si no me equivoco, ¿de acuerdo? O en Netflix o en Prime Video, no estoy seguro. Yo la he visto también y, bueno, es bastante fiel a la novela, aunque el final es un poquillo más trágico, ¿vale? Que lo que nos cuenta todo es tracer en la novela. Pero está muy interesante, posiblemente en la película se desarrollan ciertas cosas más que la novela. La novela es muy cortita, son ciento y pico de páginas nada más y se lee de un tirón. Pero la recomiendo muchísimo, yo le he puesto cuatro estrellas porque me ha gustado mucho, de verdad, y, bueno, la recomiendo. Bueno, pues nada, hasta aquí mi resumen de lectura de los meses de julio y agosto. Nada, contadme en los comentarios que habéis leído vosotros, si habéis leído alguna de estas novelas o de estos ensayos que yo os comento y, nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros al canal, la campanita para que os avise cada vez que yo publique un nuevo vídeo y, por supuesto, compartir el vídeo, compartir el vídeo en vuestras redes sociales pues nada, para mover el algoritmo, ¿de acuerdo? Nada más, nos vemos dentro de un par de semanas que os traeré una nueva reseña al canal. Nos vemos. Chao.